A todos ustedes, la verdad que nos da muchísimo gusto poder estar en esta bonita tarde aquí en muy cerquita de Tecate, entre Tecate y Tijuana, en esta bonita charreada que por primera vez se lleva a efecto entre puras familias. Yo quiero agradecer muy especialmente a Oscar Lugo, a la familia Gallardo, a los charros del refugio, por esta magnífica, pero muy magnífica idea de poder juntar algunas de las familias charras que se han venido desarrollando aquí en Baja California, particularmente en la ciudad de Tecate, por eso yo les pido a todos ustedes que les damos un buen aplauso a la familia Gallardo, a la familia Lugo, a todos los que compone esta bonita asociación familiar de los charros del refugio. Para nosotros, para la familia Martín del Campo, yo no sé si para la familia Occiaga, para la familia Gallardo, para todas las familias Villaseñor, etcétera, toda la semana, los últimos 10 días fue de mucho ambiente, nos divertimos mucho practicando a pesar del calor en Mexicali. Yo sé que todos ustedes también, los charros de por acá lo hicieron, y esta es una muy bonita idea de poder unir, de poder unir más a la familia Charra. Es por eso que les agradecemos a todos ustedes que están en las gradas, a todas y cada una de las personas de las familias, a todos los que hicieron un esfuerzo por traer a sus hijos, por traer a sus nietos, para poder convivir y poder estar un rato muy a gusto aquí en el Banco del Refugio. Que haya suerte para todos, muchísimas gracias y que los podamos divertir. Muy amables. Bien, señoras y señores, mucha atención en esta la suerte del silencio, donde no hay música para evitar extraños de los caballos. Ahí se prepara el joven de la dinastía de los Martín del Campo, de nombre Carlos. En el momento que él crea oportuno, le va a soltar la rienda al pinto de negro. Arranca, partiendo la manga en dos, a buena velocidad. Eso, sí señor. Cumpliendo con el objetivo principal, detener la carrera del curso. Muy bien, cambiando de rectángulo a los lados y los medios. Atención con él, porque este caballo le ha dado muchos puntos al equipo de Palacro, México, a Dios de la Verde, al joven de la producción. Preparando y mandando por el lado de la barra. Muy bien, ahí ya preparando de nuevas cuentas su cabalgadura para mandarlo y dirigirlo por el lado del desemprende. Bien, el turno es para los medios. Esto se le acaba de caballo. Esta faena tan difícil, donde se requiere mucho tiempo, práctica, dedicación y empeño para poner un caballo en la rienda al estilo charro. La llamada mejor rienda del mundo. La rienda al estilo charro. Ahí está. Muy bien. Vamos a la parte final de esta faena. ¿Está enojado o qué? 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 Mira. ¿Está enojado o qué? De vital importancia será la forra que nos represente la tribuna Señoras y señores, con el aplauso de ustedes Les pedimos con un fuerte aplauso De la asociación de charros Martín del Campo Al joven Carlos Martín del Campo Ahí está, en el recámbito de los aplausos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Chucho! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Chucho! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos!